Mamita, todavía estamos extasiados por el partido de la noche de Panamá Difícil para la comunidad tica, para el hinchatico que tanto se ha burlado de Panamá Diciendo a los países béisboleros que no tenemos fútbol, que no tenían los ligas, que no tenemos estadios Esto es selección, esto es Panamá, fútbol champán y ayer ha quedado demostrado nuevamente Que Panamá tiene categoría, que Panamá tiene un trabajo y sobre todo Que sus legionarios están jugando y están en buen momento en Europa Eso es algo que no han podido aceptar los costarricenses Que dicen que tienen jugadores en Premier, que tienen jugadores en Grecia, que tienen jugadores en tantos lados Pero no son protagonistas y los minutos no son los adecuados Salvo algunos, pero ayer, por favor, ayer Costa Rica fue desdibujada, borrada Incluso pareció un entrenamiento, un minuto del partido en el de 86, en el 85 Donde Costa Rica realmente estaba jugando muy mal por lo que estaba pasando en la cancha Ayer, con lo que sucedió, queda claro que Panamá ha mejorado muchísimo Que Panamá ya puede formalmente firmar los papeles y decir que está un paso más arriba del fútbol tico No sé cómo lo vayan a tomar algunas personas, otros lo ven como un insulto lo que estoy diciendo yo acá Pero creo que es la realidad a base de resultados, a base de pruebas Y eso es lo que hoy tiene al pueblo panameño que está pasando por una difícil situación sociopolítica Con una alegría después de tanto sufrimiento y tantas cosas malas que han pasado en el país Lo siento mucho, costarricenses, hay que aceptarlo No es cuestión de suerte, como quizás le ha ocurrido a ustedes en algún momento de su carrera Obviamente el partido que le ganan a Canadá en Costa Rica Canadá con uno menos, jugando más que Costa Rica Esos son factores suertes que Panamá no ha tenido y no ha querido tener Pero Panamá va a hacer resultados, está consiguiendo cosas extraordinarias Y bueno, en este video creo que vamos a repasar todo lo que sucedió ayer en el partido Entre la selección de Panamá y Costa Rica Un partido que desde el minuto 3 ya sabíamos por dónde iba a ir el asunto La mística del estadio, todo esto quedó en nada Porque si la selección no respondía en la cancha Creo que le agradaría a la gente mucho menos iba a responder Y bueno, en los ticos quedaron las dudas sobre cómo van a hacer para manejar el partido Ahora cuando van a jugar en Panamá el día lunes Es difícil de asimilar esta derrota Pero creo que parte de esto Ayer me quedé hasta tarde escuchando los programas de fútbol costarricense Y ellos decían por qué tenía que dirigir Suárez Y además tiene, perdón, por qué tenía que dirigir Gustavo Alfaro Si solamente tiene 11 días en el partido Lo lógico era que dirigiera el señor Claudio Vivas Que es el que había tomado la selección de manera interinata Bueno, ellos tendrán sus problemas allá en Costa Rica Y creo que va a repercutir esto que ha sucedido anoche en el estadio Ricardo Zapriza Y también otras cosas de las que vi fue que Ayer muy mal Independientemente de cómo haya sido el resultado Ver que los hinchas del equipo del Zapriza se pusieran a cantar cánticos Valga la redundancia Del clásico que van a tener el día sábado Manifiesta de una vez por todas Que a veces por más que quieras tener una afición cerca Una afición que meta más presión No es saludable meter un partido de selección En un equipo tan marcado como es el Zapriza Porque ayer les pasó eso O sea, Panamá ayer Del dominio que tenía del partido Donde ya estaban esperando que se pitaran los 90 minutos El aficionado Tico Algunos se empezó a retirar Empezó a llover un poco más fuerte Algunos se pusieron sus capuchas Y secaron un rato más Otros se pusieron la capucha Se fueron Y otros que quedaban ahí Que obviamente eran zapricistas Empezaron a cantar algunas cosas Incluyendo también insultos a Joel Campbell Que bueno, ellos tienen una disputa ya personal Entre el equipo y Campbell Que no influye directamente en el partido Y eso termina también dañando Todo el ambiente que se creó Que se hizo Los videos Para que la gente fuera al estadio Y tuviera esperanza en un nuevo proceso Se derribó Uno creo que por lo que decía hace poco Poner al señor Gustavo Alfaro A dirigir un partido de puntos Es un partido eliminatorio Un partido decisivo Y él asumió la responsabilidad Anoche en la rueda de prensa Decía La responsabilidad es mía Yo desde que el día asumí Desde el día que llegué aquí Yo asumí mi rol como director técnico Otra cosa que quiero destacar De este partido Es Lo que se habló mucho En la prensa costarricense No voy a sectorizar No es toda la prensa tica Es un gran porcentaje Eso sí Que estaban menospreciando Desde hace mucho tiempo A la selección de Panamá Cuando le ganamos en Copa Oro Decían No, Costa Rica está pasando un buen momento Suárez no está convocando A los jugadores que tienen que ser Tenemos jugadores Jugando en Premier League Tenemos jugadores jugando En tal país Y Hacían aludir O sea Estaban escudándose En que cuando Sus jugadores buenos Sus jugadores de Fútbol europeo Iban a estar en la selección La selección de Costa Rica Iba a hacer otra cosa Obviamente No podemos marcar Por un solo partido Que fue el de anoche Pero la selección de Costa Rica Con sus jugadores legionarios Europeos Nos dimos cuenta De que están muy lejos De ser protagonistas Pueden estar Jugando en Inglaterra En Países Bajos En Alemania Pueden estar jugando En la Superliga de Grecia Pero no son protagonistas No tienen la cantidad de minutos Yo prefiero Mi selección de Panamá Con Unos jugadores Que no están en ligas Tan renombradas Excluyendo quizás A Michael Amir Murillo Pero que son protagonistas Que suman minutos Y que tienen un buen ritmo de juego Acá En este partido de anoche Se vio que Hay jugadores Que por más que estén en Europa Para Costa Rica No están en un nivel óptimo De competencia Para este tipo de partidos Donde la intensidad Es máxima Ayer lo recalcó Thomas Christensen Físicamente Fue un partidazo Voy a sentarme a ver Cómo estuvo La data El GPS Que llevan los jugadores atrás Para ver cómo Juego para el partido de lunes O sea El partido fue tan exigente Que estos jugadores Que Costa Rica Y su prensa Sobre todo Alardearon tanto No estuvieron a la altura Y por eso creo que Panamá Obviamente ya Con un proceso trabajado Eso tampoco no es una Una novedad Un proceso ya que lleva dos años Y que seis, siete, ocho meses Demostró que tiene un trabajo Obviamente esta selección De Costa Rica Va a mejorar Con el pasar de los tiempos Cuando el señor Alfaro Tenga un poco más de tiempo Pase más tiempo Y pueda trabajar su fútbol Pero lo de ayer Fue una victoria categórica Mamita Yo ayer No me creía Cuando yo vi ese segundo gol De Panamá Ese golazo De José Fajardo Lo que estaba pasando Yo incluso hablé Con algunos colegas Previo a este partido Y le decía Yo vi un empate Por lo que estaba pasando En Costa Rica Por lo que Estaban tratando De inyectarle A la selección Con el público Con el estadio Yo decía Yo muy tranquilo Me conformo con un empate Que sacamos Del Ricardo Zapriza Pero fue todo lo contrario Hubo un solo denominador Ayer me gustó mucho La rotación que hizo También Tomás Cristian Con Ismael A veces lo ponía en punta A veces lo ponía de banda A Fajardo lo mismo O sea Creo que dentro del análisis Que te estaban haciendo En tiempo En tiempo real El analista De la selección De Costa Rica Vio la cantidad De movimientos Que va haciendo Tomás Cristian En las posiciones Y eso también Te dificulta un poco Descifrar Por donde puedes Hacerle un poco Más de daño A Panamá Así que Lo siento Prensatica Ya los tenemos Nuevamente De hijos En esta llave Esperemos que para el lunes Puedan tener un poco Más de conciencia Y de un mejor partido Que den un mejor partido Que nos compitan Porque así no vale ganar Así no vale Sacar resultados Con una selección Tan disminuida Tanto anímicamente Futbolísticamente Y que quizás El día lunes Solamente Vengan a cumplir Con el compromiso Y bueno Resaltar también Que Panamá Ya tiene prácticamente Un pie En la Copa América 2024 Ayer también Me gustó mucho Leer algunos comentarios De seguidores De España No de Panamá Ni de Centroamérica Ni de otro lado Gente culés Diciendo Tomás Cristian Es el reflejo vivo Del ADN De Barcelona Del tiki-taka De Joseph Guardiola Y creo que Eso también Le sigue dando Más prestigio A Tomás Cristian Como director técnico Un placer Como siempre Recuerden suscribirse Darle click A la campanita Para que cada vez Que tengamos un video Puedan estar pendientes A esto Y bueno Más adelante Vamos a tener Otros videos Preparando la previa Del partido Que va a jugar Panamá con Costa Rica En el estadio Romel Fernández Un abrazo